Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tus Sí, contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón ¿Quién me da vida? Eres tú No hay nadie más, solo tú No hay nadie más, solo tú ¿Quién me da vida? Eres tú Tú, con tu ternura y tu luz Inspiración Inspiración Solo escuchando Tu voz Tu voz Inspiración Inspiración Solo escuchando Tu voz 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 Gracias.